Vamos en directo, estamos con Daniel Cabañas, arroba by mártir, que pasa gente, Cabañas que es un perotudo, ay no, Primera pelea, primera pelea que está siendo muy fácil, porque el chaval ni me ha visto llegar, Este chaval es un poco, Cabañas, Cabañas, le vas a dejar que me remate, si, porque Cabañas no sabe, No sabe jugar sin, sin jugar refriega, así que, Cabañas, ¿has visto lo que pasa por jugar refriega todo el rato? Pero, y eso es lo que pasa por jugar refriega todos los días, que Cabañas no sabe jugar otra cosa que no sea refriega, Y mentira, porque eso es en el caso vuelo, porque en el caso entreno, En refriega también gano yo, eh, Ahí no te cuesta nada ganar, porque dependes de unos compañeros, de este caso, 20 compañeros, Y estoy aquí con mi cafecito, Está muy bueno, Y está soltera, está de moda, No te cuesta nada ganar, No te cuesta nada ganar, No te cuesta nada ganar Hace mucho aire ahí, en pollos, No, no mucho. ¿Qué le haces a listo? Ah, que no lo llevo en eso Eres más tonto, hijo mío Eres más tonto Ah, mierda, no me bailes Me voy a cambiar de la delta Me voy a poner... ¡Ah! ¡Mot! ¡Mot, pet! Y esta la soldera esta de... ¡Qué tal, bicho! ¡Pelotudo! ¡Bolotudo! ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! Eh, cabañas, yo quiero ganar esta partida, así que vamos a ir al volcán. No, no. ¡A piezos! Cabañas, tenemos que ganar, tienes que hacerte muchas kills en pisos. Ya sabemos que tú eres un manco, pero bueno. Pero mal, cariño, te quiero. Vale, yo ya tengo el beneficio, eh. ¿Eh? Que yo ya tengo el beneficio. Yo también. ¿Qué haces, puto? ¡Eh! 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 ¡Cabañas, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cabañas! ¡Ven! Cabañas, tío. Cabañas. Vete a jugar de Friga porque lo único que... Que vamos a ver. 75. Esa pistola tendría que quitar más. Me parece un poco raro, ¿no? ¡Pero súbeles! ¡Pero súbeles! Cabañas. Cabañas, que salte de la partida. Cabañas, pero salte de la partida. Cabañas, pero salte de la partida. Cabañas. Cabañas, espero usar... Ah, vale. Ya estás aquí. Salte de la partida. Cabañas. 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 Y cobr exemple. Todos... Todas nos nos vayan. Venga, vamos a jugar lo normal, venga. Eh, el rebalón. Qué resultado hace. Es una mierda. Dale, ande... ... con el balón vas con hielo en los pies y te vas o attractor. Una mierda. Ya... Entonces, si lo sabes, ¿para qué le quieres probar? Joder, yo me quiero jugar a él. Joder, macho. Tú también escoges modos, tío, donde no se puede ganar nunca. Joder, Dios. Encima, modos no cuentan las victorias. Ya. ¿Cómo que ya? ¡Que yo quiero que me cuenten! Por cierto, esto... Me han bajado victorias en solitario y en escuadrón. Es increíble. Tenía... Mira, tenía 23 o 24 victorias en solitario y me han puesto 19. Y en escuadrón tengo, me parece, 18 y puesto, y tenía 26. ¿Dúos está bien? Mierda, modos. No, hombre, ahí yo no voy a ir. Yo a... Al barco. Joder. Será chocolate con leche. No voy a probar café más. Me voy a probar café más fuerte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Sabes que te ha ocurrido el mismo error del otro día, ¿no? Pero no te ha sacado de la partida, ¿no? O sea, que estoy yo solo contra duos, ¿no? Sí, sí. Me encanta. Ya se ha picado. Ahora es cuando te ocurre en el Black Ops 4 y te dices, pues me voy para Fortnite. Te ocurre en Fortnite. Dale, 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 dale. Baja eso. ¡Suego mío! Es porque soy sexy. Este chaval me sigue porque soy sexy. ¿Estás viendo el directo? ¿Sí? ¿Estás viendo el directo? ¡Es porque soy sexy! Este chaval me sigue porque soy sexy. ¡Tengo mío! ¡Adiós! 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 ¡Así! ¡Adiós! 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 mío. Dios mío. Es porque soy sexy. Voy hasta el asito directo. Es porque soy sexy. Y ahora que quiero voler. Va al pilar. Nada, yo solo versus squad jugándome la vida contra el mundo. Muy buenas. Aospan. Jajaja. Saludos. Me cago en tu prima cabaña. No, 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 no. Tengo... Estoy... Estoy con el cruce de tu. Vale, acabo de llegar a la zona más conflictiva de todo el juego. Se llama pisos pescados. Pesos pescados, tío. Qué broma. Aquí se ha venido a torear. Oye, cómo me está dando el payaso ese. Es porque soy sexy. Tabañas, tío. Que estoy aguantando sin ti. ¡Hasta luego! ¿Lo estás viendo? Sí. Léemelo. Es porque soy sexy. Ahora cuando tendrá una parte de ellos. ¡El mapa del tesoro! Vale, a ver dónde me lleva el tesoro. No puede ser donde está toda la gente. Tengo que atravesar todo pisos para llegar al tesoro. Paso de mini escudos. ¿Eh? Se sale como con cosas doradas. Mira, soy yo el John Wick. Y estaría con el culo Prieto. Me voy a cagar en el... Caballas, mira. Es que encima te vas, mach. No, tío. Qué asco de juego. No vuelvo a jugar contigo a estas mierdas. Mierdas. Va a jugar quien yo te diga este juego. Contigo, ¿eh? Macho, ¿encima de qué juego a este mierda de modo de juego? Cabañas, me está poniendo nerviosísimo. Cabañas, te lo digo en serio, ¿eh? Va a jugar contigo a este modo de juego quien yo te diga. Pues meterte e irte. Bien, pues meterte. Está bien. Bien, ya está. No, vamos a jugar contigo. No, no, ni siquiera. No, 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 no. Toma, no, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Panel aguantato! Lo único que tiene es que no hay daño por caída No te vuelvo a hacer caso a ningún modo de juego, eh ¡Ni uno! No te vuelvo a hacer caso, tío Es que encima te vas, macho Es que no, contigo no vuelvo a jugar a nada No, tío, no, no, no Como muera así, encima habiéndote ido tú, macho Es que eres una rata, macho Eres una rata, tío Eres una rata Macho, tú vete, sí, di que sí, tú vete Pero es que eres una rata Oculto el error y ya se va el Bracos 4 de mierda Menuda, menuda rata Menuda rata ¡RATA! Menuda rata ¡RATA! Menuda, menuda rata Menuda, 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 menuda ¿Estás aquí? ¡¿Qué?! ¡¿Una! Gracias. 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 Si veis la pantalla en azul ya sabéis por qué es. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.